This is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos All the party ya volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bout to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm, all the night Toda la noche rompemos All the night Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bout to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 ritmo No son ni Reebok, ni Sunay, no Cine estilista, luzco, fly Yes Cumpleaños, Sebastián Cumpleaños, baby ¡Ebuya! Como Canelo en el ritmo, nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm Out of the night Cumpleaños, Feli Feliz a chance, Feli Cumpleaños, Sebastián Cumpleaños, Feli ¡Bien! 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 Patricio de la bolita ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.